Buenas tardes a los presentes, así como a los que nos seguís a través de Onda Minera, televisión. Hoy presentamos a una escritora, a Marta González Martín, que tenemos el orgullo de tenerla esta tarde aquí con nosotros. Encuadramos su presentación dentro de la 31ª edición de la Feria del Libro de Nerva, así como los diferentes talleres que hemos tenido en los centros educativos de primaria y secundaria de este municipio. Y bueno, que destacar de ella que es una creadora artística polifacética. Marta González Martín se desenvuelve desde dentro y fuera de la escena, ya sea como dramaturga, directora escénica, actriz o productora, integrando una gestión completa del sector escénico. En 2022 es publicada su obra dramática Lo de Marga, sobre la investigación realizada sobre Marga Gil Roeset y su relación con Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprú. Ha realizado adaptaciones de texto, dirigido e interpretado diversos personajes para la escena internacional con el proyecto propio original, versión de su compañía fruto a lámpara desde 2012 hasta 2020. Además de llevar a la escena nacional diversos espectáculos de dramaturgia contemporánea propia o de autores de renombre. Es periodista, por lo que su faceta de comunicadora la desempeña en apoyo a una gestión integral de las artes escénicas, donde ha dado soporte al Ayuntamiento de Sevilla para el Festival FEMAS. Además, ha liderado la producción o secretaría técnica de festivales tales como CIRCADA y la Feria del Libro de Sevilla, en diversas ediciones. Sin más que añadir, doy paso a nuestra querida escritora Marta, que tiene unas palabras que compartir con todos vosotros. Gracias, para ya me ha leído ahí el currículum. Me ha retirado un buen resumen. Muchas gracias. Bueno, lo primero agradecer al… Me los pongo aquí todos. Lo primero agradecer al Ayuntamiento de Nerva, a Rafael, al concejal. Agradecer que estés aquí en Nerva, pudiendo presentar mi libro, lo de Marga. Me hace mucha ilusión, porque como todos sabéis, porque la mitad soy familia, amigos, gente muy cercana, pues estoy especialmente vinculada a todas mis familias de aquí. Yo nací ya en Sevilla, pero siento un especial cariño y la verdad que me siento que a mí me fluyen las cosas siempre aquí y los recuerdos se apoderan fácilmente. Entonces, para mí hoy es un día muy especial de poder venir por fin con algo nuestro, con algo mío. Y este es un proyecto muy particular. En primer lugar, porque lo escribí durante la pandemia. Durante el 2020, pues todo el sector artístico se vino prácticamente abajo y entonces la Junta de Andalucía facilitó unas ayudas de dramaturgo en el que me la concedieron para escribir un texto y presenté esta propuesta y me la aceptaron. Entonces, tuve la oportunidad al menos de poder escribir el texto en un periodo en el que el devenir artístico y cultural era prácticamente nulo. Bueno, prácticamente no, fue nulo. Entonces, además, bueno, empecé a hacer la investigación el día que estaba a punto de parir a mi segundo hijo. Entonces, también, pues por eso es un proyecto que siempre que lo presento. No puedo olvidar ese momento en el que estaba en el paritorio y tenía el libro sobre el que inicié la investigación para llegar a construir este, ¿no? Así que con todo esto es muy emotivo para mí y os quiero hablar y presentar a Marga Gilroeset y un poco la historia y en lo que yo me baso para escribir este libro. Y para ello siempre lo primero que hago es preguntaros si alguno conocíais a Marga Gilroeset. Es que eso es lo más interesante que tiene porque Marga, que es como la voy a llamar durante toda la obra, Marga era una de las artistas conocidas como la sin sombrero de la generación del 27 en la que nosotros en nuestra época ni siquiera lo estudiamos en los institutos ni en la universidad ni ni siquiera yo en arte dramático. Solo estudiábamos la generación del 27 masculina. Conocemos a García Lorca, a Luis Ennuda, a Vicente Alessandre, Pedro Salinas y a tantos otros, a Alberti, pero no se hablaban de las mujeres de la generación del 27. A estas mujeres además se les tituló como la sin sombrero pues porque fueron muy revolucionarias en uno de sus actos. Era una época en la que todas las señoritas decentes tenían que llevar sombrero y entonces dos de ellas al pasar por debajo de la puerta de Alcalá en Madrid, se quitaron los sombreros y los lanzaron y fueron perseguidas por la gente que la apedreaba, de allí del Paseo de la Castellana y demás. Entonces a partir de ahí son incluidas una serie de escritoras, pintoras, escultoras, ilustradoras como es el caso de Marga y son incluidas también dentro de este círculo y lo comparten con todos los hombres de la generación del 27. Pero las cosas de la historia se han quedado olvidadas, ¿no? Entonces, como tantas otras mujeres, ¿no? Entonces ese es el primer punto de partida que ya me parecía algo interesante. ¿Qué ocurre con Marga? Que Marga está completamente vinculada a Juan Ramón Jiménez y hace novia a Campruí. Porque Marga quedó ocultada por la historia, no solo porque la historia haya querido ocultar a todas estas mujeres, sino porque se suicidó con 24 años de edad. Por un amor platónico y no correspondido hacia Juan Ramón Jiménez. Entonces, esto es una historia que ella dejó plasmada en un diario, cuyo diario, que es un anuncio de su muerte anunciada, vaya, es una crónica de una muerte anunciada, se lo dejó a Juan Ramón Jiménez la misma mañana antes de pegarse el tiro. Entonces, este diario permaneció oculto durante 65 años y ni siquiera ni la familia de ella y nadie más allá de Juan Ramón Jiménez y de ese novia a Campruí supieron el motivo de por qué esta chica, que era una joven, un talento, era una niña prodigio, se había pegado ese tiro, ¿no? Entonces, esto no se conocía. Pero en el 2015, en 2016, perdón, yo estaba investigando sobre Juan Ramón Jiménez y ese novia a Campruí para otra dramaturgia, para otro texto de literatura dramática que tengo anterior sobre ellos dos. Y entonces, en este proceso de investigación, pues habrá un día el cultural de la ABC y me encuentro en primera plana, ¿no? Me encuentro en la imagen de Juan Ramón Jiménez con un titular, con una chica muy bella, con un titular en el que decía, se suicidó por amor a Juan Ramón. Y yo dije, Dios mío, ¿esto qué es? ¿Esto me interesa? ¿Esto de dónde ha salido? Esto me empieza a meter en internet, no hay información apenas, unas líneas. Y entonces, en ese cultural descubro esta historia, descubro que hay un diario que se va a publicar en el 2016 que pertenece a esta chica. Y, claro, empiezo a mirar la época y veo que la época en la que sucede no se correspondía con el momento de investigación en el que yo estaba. Entonces, dije, bueno, pues voy a coger estas páginas del cultural y me las voy a guardar aquí en este cajón que volveré a ella seguramente. Salió, saqué la otra literatura y cuando llega la pandemia, pues como os he contado, recurrí a esto por las ayudas que me concedieron. Entonces, en este momento, cuando yo vuelvo a estas cuatro páginas que tengo de la ABC del cultural, digo, bueno, la historia me parece fascinante. O sea, una niña prodigio, ella, para que hagáis una idea, con diez años hacía unas ilustraciones que sus padres, que pertenecían a la alta burguesía madrileña, la llevaban allí en Madrid a los pintores y demás de la época, a las academias, le decían, no, 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 esta niña que no venga aquí tiene que seguir sola. O sea, esto es impresionante lo que está haciendo este tipo de dibujos. Nosotros aquí no debemos de meter manos. Y tal fue así que ella, junto con su hermana, pues eso va a la edad de diez años, ya publicaron un libro en el que ella había hecho las ilustraciones y ese libro además tuvo una publicación, una repercusión en Francia, porque por parte materna su familia descendía de franceses. Entonces, ella, cuando tiene quince años, ya la ilustración se le ha quedado corta y comienza a trabajar en la escultura. Y además es de las primeras escultoras de la vanguardia que empieza a trabajar con granito. De hecho, hay una escultura sobre el busto de Zenobia, que luego os voy a contar cómo llegó a eso, que ella lo hizo y es en granito y es impresionante. Ahora ya hay mucha más información, cuando salgáis si queréis poner en Google su nombre simplemente, y las imágenes de algunos dibujos que quedan y algunas de sus obras escultóricas, vamos, son impresionantes. Entonces, yo con esa poquita información que había, decía, vale, esto me parece increíble, esta chica desconocida que se suicida por Juan Ramón, pero ¿y ese diario que deja? O sea, hay un registro escrito, 65 años desaparecidos, ¿qué sucedió con ese diario? Y es que el diario, cuando Marga se lo deja a Juan Ramón, en la misma mañana, antes de coger un taxi e irse a La Roza, un pequeño telito familiar que tenía su familia y pegarse allí el tiro, fue a la casa de Juan Ramón con los escritos, llevaba el arma envuelto, lo apoyó en el escritorio Juan Ramón, le dejó los escritos y le dijo, toma, pero no los leas ahora. Y ella estaba muy extraña esa mañana, Juan Ramón dice, se recoge que recuerda algo metálico que sonó en el escritorio, pero que él pensaba que eran sus herramientas de escultora y demás. Este diario que queda allí es robado de la casa de Juan Ramón y de Zenobia durante la guerra civil, porque su casa fue asaltada, fue asaltada por tres nombres que se saben hoy en día quiénes son y que además todos ellos luego han estado vinculados a la política, al mundo editorial y al mundo cultural en altos puestos. Nada más que se arrancó la guerra civil, fueron a su casa, ellos se habían exiliado, ellos salieron hacia Nueva York como agregado cultural de España y allí Zenobia, que tenía su hermano en Nueva York, pues los acogieron y pasaron, ellos se marcharon y jamás volvieron, regresaron, como se suele decir, por los pies por delante. Nunca más pudieron volver en vida a España. Entonces, en su casa entraron y robaron, entre otras cosas, que hay que decirlo, robaron, entre otras cosas, el boceto, el retrato que Vázquez Díaz le había hecho a Juan Ramón. En la casa de Moguer, que antes aquí en la escalera he visto en las imágenes que está justo ese retrato, y en la casa de Moguer, de Juan Ramón, hay una copia del retrato, pero el original está desaparecido porque no se devolvió. Porque Juan Ramón y Zenobia en su casa albergaban muchas obras de arte de sus coetáneos, porque eran amigos y porque ellos en esta época, que estamos en los años 30, en concreto en el año 32, son ya dos personas muy bien consideradas. Juan Ramón ya ha escrito Platero y yo, ya está haciendo publicaciones y ya está considerado por el resto de las generaciones como un poeta de base, ¿no? Y de hecho ellos dan mucha cobertura a toda esta nueva generación. Entonces, el diario desaparece entre el sobrino de Juan Ramón y un íntimo amigo de Juan Ramón, Juan Guerrero, quedaros con ese nombre porque lo voy a mencionar, intentan recuperar muchas cosas porque se llevaron cuadros, pinturas de sorolla, alfombras, discos seleccionados, libros, manuscritos, inéditos, y entre ellos pues esta carpeta que seguramente no sabían el contenido, pero la vieron y la cogieron, ¿no? La carpeta consiguieron que se devolviera y estuvo durante prácticamente todo el resto de años en las manos de su gran amigo Juan Guerrero. Pero esta carpeta, por más que Juan Ramón desde Nueva York y luego desde Puerto Rico le pedía que por favor la carpeta se la hicieran llegar, una carpeta amarilla y demás, jamás se la hicieron llegar. Hasta que Juan Guerrero falleció y había fallecido también Juan Ramón, había fallecido Zenobia años antes y la mujer de este hombre, de Juan Guerrero, entonces le entrega la carpeta al sobrino de Juan Ramón. Y ahí llega el diario por primera vez a las manos de la familia y digamos de la albacea, porque ya es una albacea de todo el legado de Juan Ramón, el diario llega en ese momento, ¿no? Esto estamos hablando de los años 60 aproximadamente. Entonces yo decía, bueno, que el diario, la trayectoria del diario ya me parece una odisea en sí, ¿no? Porque el diario es lo que ha dejado, o sea, una persona que escribe un diario y que lo entrega y lo entrega además como con un motivo, como con una carta de suicidio personalizada, era algo que tenía que haberse hecho público y no que sin embargo, o público al menos en la intimidad, en lo privado, en el entorno privado, no que sin embargo el diario cae todavía en un ostracismo y en un ocultamiento aún mayor, ¿no? Y se lleva y arrastra con ello a la figura de Marga. Entonces quedan ambos el diario y ella sepultadas, ¿no? Entonces yo cuando empecé a investigar sobre Marga, claro, no había nada. Dije, bueno, ¿por dónde empiezo? Porque esto es muy delicado. Me lié el diario, que ya se había publicado, y el diario me dejó impactadísima de cómo ella va transcribiendo prácticamente los últimos 40 días de su vida, pero todo va abocado a que se va a suicidar, ¿no? Y entonces contacté con una sobrina nieta de Marga, que es como la única de la familia que ha querido que su tía saliera a la luz y ella también es artista, es fotógrafa, escritora, le dedicó también un libro. Entonces contacté con ella, vi a internet, le hice varias preguntas y empezamos a entablar un diálogo. Y al mismo tiempo contacté con la sobrina nieta de Juan Ramón, que es la actual albacea de todo el legado de Juan Ramón y de Zenobia. Y con ambas empecé a hacer un diálogo y a contrastar informaciones, porque cada familia tenía una versión. Entonces eso también era muy interesante, aunque ningunas sabían verdaderamente la verdad, porque los tres implicados, el triángulo, Zenobia, Juan Ramón y Marga, pues los tres habían fallecido, ¿no? Entonces por medio de todo esto dije, vale, tengo dos versiones, dos testimonios, además muy sesgados, porque ninguno vivieron el momento, son muchos posteriores, cada uno tiene sus vivencias, sus recuerdos. Digo, ¿cómo vamos a conseguir saber? O sea, yo quería, la literatura dramática, el teatro es una ficción y además se escribe como tal, porque si no, cuando se lleva al escenario e incluso cuando se lee no funciona, ¿no? El espectador, el de esto se aburre en el minuto, el teatro no se escribe como una novela, tiene otras técnicas, pero sí es verdad que hay que cumplir unos parámetros, ¿no? Entonces yo decía, bueno, aunque tire de ficción, pero ya que estoy con tanto rigor documental, yo quiero conocer al máximo los hechos e incluso poder cruzar unas versiones que no han sucedido antes, ¿no? Y entonces me vuelve a aparecer esta figura de Juan Guerrero, yo hablo con la fundación, con la casa de Juan Ramón y de Zenobia en Moguer, con los trabajadores y les digo, a ver, ¿qué tenéis de Marga? ¿Qué hay? Quiero saber, en todo el registro que tenéis digitalizado cualquier documento en el que aparezca la palabra Marga. Y con esto me dice, bueno, pues su gran amigo, Juan Guerrero, es que escribió un diario sobre todas las conversaciones y encuentros que tenía con Juan Ramón Jiménez, sin que Juan Ramón lo supiera, ¿no? Es como si yo, con alguna de mis amiga, por cada vez que hablamos, alguien escribe y registra la conversación, porque Juan ya pensaba que Juan Ramón no iba a ser solamente un poeta de la época, sino ya lo consideraba como un poeta universal y efectivamente no se equivocó. Y entonces dejó un diario sobre su amigo. ¿Qué coincidencia existe aquí? Y es que en ese momento, en el año 32, en el verano del 32, Juan Guerrero era un funcionario de Estado que había sido trasladado a Alicante, pero era de Madrid. Entonces va a Madrid por unos días porque está intentando ver la manera de volver al ministerio en Madrid y se encuentra lógicamente con su amigo Juan Ramón. Y justo en esos días en los que Juan está allí, sucede el suicidio de Marga. Entonces él comienza a dejar registro desde el primer momento que llega a Madrid, porque acaba de pasar, pues de cómo se encuentra Juan Ramón y Zenobia. Entonces él no conocía a esta chica y deja unas palabras. Y a través de él hay como un registro de día, hay unos puntos suspensivos y hay una serie de datos bastante objetivos en tiempo en los que yo con el testimonio y las preguntas que le he ido haciendo a la parte familiar de Marga junto con la parte familiar de Juan Ramón he ido cruzando la información. Entonces, ¿cuál es esta información? No voy a hacer spoiler, pero es importante que pongáis el contexto. Marga no se puede sacar, ni ninguno de nosotros podemos salir de nuestro contexto. No es algo que escojamos. Vivimos el tiempo que nos toca vivir y todo ello nos marca y nos hace ser de una manera o nos hace vivir unas circunstancias u otras. Marga, como decía, se crió en una familia de un seno burguén muy refinado. Ella y su hermana, tenían dos hermanos pequeños también, uno de ellos falleció, pero ella y su hermana, Consuelo Gil Roese, que fue además una gran editora en este país porque llevaba la edición de la revista Chicos y la revista Chicas, dedicó mucho parte de su trabajo a la infancia y a la adolescencia. Pues ella las criaba a su madre, que como decía, provenía por un lado de familia ilustre gallega y por otro lado de familia francesa. Y por su padre, que era un ingeniero militar que tenía mucho peso dentro de la sociedad y de los proyectos y demás. Entonces, esta madre tan culta, refinada, francesada, con ideas bastante progresistas, además están en plena república. Ellas se relacionan, pues eso, pertenecen a la generación del 27 porque también tienen ese acceso. Se mueven en la residencia de señoritas, entablan relaciones con la generación de hombres de su misma edad. Y estas chicas fueron educadas por su propia madre, que por las mañanas les enseñó cuatro idiomas. Ellas hablaban perfectamente francés, inglés, italiano y español. Les enseñaba literatura, les enseñó a tocar el piano y por las tardes su padre, cuando estaba y no estaba de campaña, pues le daba clases de matemáticas y de física. O sea, eran dos personas muy cultas. La llevaban de viaje, viajaron bastante por Europa, pero no podían dejar de estar sometidas a su condición. Que al final, pues bueno, aunque estuvieran en un turno progresista y les dieran muchas alas, no las dejaban volar. No dejaban de ser mujeres que terminaban de estar abocadas a casarse, en su caso, pues con alguien de una posición social importante y a formar familia, ¿no? Porque era lo que nos deparaba cualquier mujer en aquel momento, ¿no? Todavía en algunos sitios sucede. Entonces, estas chicas que crecen en este seno viven además situaciones muy rocambolescas porque su madre es una persona… Hay una anécdota, Marga dejó escrito como una semblanza sobre su madre, ¿no? En el que cuenta que su madre era, además de ser muy bella y muy culta y refinada y que la gente se sorprendía mucho al verla cuando iban a los teatros y tal, pero que era una persona con mucha sensibilidad por la belleza. Hasta tal punto que ella, por ejemplo, si tenía delante a una persona fea, no podían entablar conversación. Entonces, cuenta como un día su padre llega a casa con un compañero y con su mujer y cuando vea a la mujer del compañero durante la cena, pues la mujer se ve que no era de una belleza que la madre toleraba y la madre coge y se desmaya en medio de la comida, el padre la saca en volando, se la lleva y monta allí un show, ¿no? Y este tipo de show la madre lo hacía muchas veces. Allí iban las amiguitas de Marga y las amigas de su hermana y la madre a lo mejor de repente aparecía vestida de hadas y les contaban historias. Era un entorno un poco fantasioso, un poco en exceso. Y luego, además, la madre con Marga, ella tuvo cuatro hijos, como digo, su madre se llamaba Margot, con Marga tenía un vínculo bastante especial y esto es muy importante a la hora de llegar a las preguntas claves, ¿no? Porque Marga cuando nació los médicos la desahuciaron, como se decía en la época, no le daban vida. Decían que la niña había nacido muy enferma y que no iba a salir adelante. Y su madre negó esto a los médicos y cuentan que la sostuvo en brazos absolutamente día, tarde, mañana, noche, hasta que consiguió que su hija, cerca de los dos años, verdaderamente echara hacia adelante, ¿no? Decían, fue tal el peso que llevó en sí, que la niña, que era un bebé que le ponía la manita en la cara y tal, que la madre, una vez que ya la niña la soltó por primera vez la cuna, tenía la marca de la manita de la madre, ¿no? Cuentan como la rojé o la piel así un poco marcada. Entonces, esta madre tenía una gran debilidad por su hija y la hija al mismo tiempo, que tenía una personalidad muy arrolladora y no solo en el talento artístico, sino que hoy en día seguramente sería considerada una persona con altas capacidades y también con altas sensibilidades, pues estaba muy especialmente vinculada a su madre, pero con un lazo de una dependencia quizás también excesiva para ya la edad que ella tenía, que tenía 24 años, ¿no? Entonces, la madre, además de tener este vínculo tan fuerte con su hija, tenía también un enamoramiento platónico, por así decirlo, sobrenatural con su padre. De tal manera que cuentan que cuando el padre regresaba de las campañas, pues los padres se encerraban en su dormitorio, dejaban a los hijos con la servienta y a lo mejor aparecían en cinco días. Entonces, los hijos de repente, cuando aparecía el padre, como que desaparecían, ¿no? Y su madre no consentía que nadie le limpiara el uniforme al padre. Ella los cepillaba y demás, y cuenta Marga en esta semblanza que entró un día por sorpresa a la habitación de sus padres y que la madre estaba dándole besos a cada uno de los botones y galones del uniforme de su padre, ¿no? Entonces, claro, todo esto es importante porque, claro, esta manera de querer ya es muy particular. Entonces, Marga en este momento, su hermana con la que hacía muchas cosas, solo se llevaban tres años, su hermana se había casado y acababa de forma familia. Tenía dos niños pequeñitos y entonces, lógicamente, estaban sus primeros años de matrimonio, de su maternidad, con mucha dedicación, había salido de la casa. Y Marga estaba en su casa junto con uno de sus hermanos, el más pequeño, y su madre. Pero al padre le detectan de repente que tiene una hernia y que lo tienen que intervenir. Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy en día te operan de una hernia en un día o dos y al día siguiente te vas a tu casa y haces el reposo en tu casa. Pero en aquel momento no era así. Estuvo tres meses prácticamente hospitalizado, con la casualidad de que lo hospitalizaron justo delante de la clínica a la que daba la casa de Juan Ramón y de Zenobia. Marga y Consuelo habían conocido a Juan Ramón unos meses antes. Porque, claro, en este círculo cultural de la época, del Madrid de la época, pues ellos eran dos personas importantes. Zenobia, además, despertaba muchísimo interés porque era una mujer interesantísima. Había traducido a Tagore, que aquello en la época era algo verdaderamente relevante. Hablaba también idiomas, conducía, tenía ya su negocio en Madrid, tenía un negocio de arte y cultura española y objetos tradicionales en Nueva York. En fin, que era una persona que toda esta generación querían estar cerca de ella. Y, aparte, Juan Ramón y Zenobia abrían las puertas de su casa a toda la generación del 27 y a cuantos artistas se presentaban por allí, porque normalmente se organizaban tertulias, cafés e incluso ellos iban apadrinando, iban impulsando dentro de su posición a estos jóvenes creadores. Entonces le habían pedido a una amiga intermedia que les presentaran a Zenobia y le presentaran el matrimonio. Y tanto el matrimonio como las hermanas quedan impresionados los unos con los otros. Porque, claro, Juan Ramón y Zenobia tenían un peso importantísimo y eran dos personas que imponían. Y Juan Ramón ya tenía una presencia, además una fisionomía muy particular que llamaba la atención. Y a las hermanas les pasaba igual. Por un lado, Consuelo era una chica muy alta, la piel, la teja sin blanca, los ojos muy claros, decían que eran muy guapas. Y Marga también tenía una mirada muy profunda y otro tipo de… una teja un poquito más morena, pero era una persona que despertaba muchísima… era como enigmática. Ella siempre estaba como en otro universo. Pero un poco por esto que decimos de que era una persona verdaderamente con unas capacidades y con un intelecto seguramente muy por encima del resto. Entonces, claro, eso se traspasaba. Entonces, cuando al padre le hospitalizan allí, ellos se han ido conociendo ya. Marga, Zenobia y Juan Ramón han estado en casa de los padres previamente, se han conocido allí. Juan Ramón y Zenobia se dan cuenta de que esta relación entre Marga y sus padres es demasiado… la cuerda está demasiado tirante y demasiado cercana y que Marga tiene que volar. Y ellos el matrimonio la empiezan a invitar a que se vaya a Europa, que se vaya en concreto a París, que ellos tienen allí contacto, que las pueden poner en un punto de referencia, que se vaya allí, crezca como artista, se haga conocida en Europa y regresa a Madrid, ¿no? Porque solamente unos meses antes había expuesto una cosita en una exposición que ya la prensa de la época hizo reseña sobre su escultura porque fue un verdadero impacto, pero ella en verdad no era conocida. Entonces, los padres de Marga esto no le hace mucha gracia y la madre dice, bueno, si Marga va a viajar, cuando mi marido se recupere, por supuesto, se haga como todo esto, pero yo me voy con mi hija, ¿no? En plan de mi hija, como se vaya a París con 24 años, vamos, ni mi hijita, ¿no? Entonces, pues, el padre lo ingresa y Marga, que se había ofrecido a hacer un busto de la cabeza de esa novia, como mencioné antes, que la hace en granito y otro de Juan Ramón, que no llegó a hacer porque se suicidó previamente, pues se traslada cuando sus padres se van a la clínica, puesto que esa madre se desvivía por su marido y estaba 24 horas en la clínica que estaba enfrente de la casa de Juan Ramón, ella prácticamente se traslada a la casa de esa novia de Juan Ramón. Y aunque ella tenía un pequeño taller a las afueras de Madrid, ella con la cosa del busto dice, no, no, yo tengo que venir aquí para mirarte, para coger, para picar y se ponía a trabajar allí con ellos. Además, Marga, pues, la describen como una trabajadora incansable, cosa, descripción que también hacen todos los que conocieron a Juan Ramón, puesto que él tenía una disciplina en el trabajo que era abrumadora, ¿no? Por eso realmente tiene la cantidad de manuscritos y hay una obra tan extensa, porque fue una persona, un trabajador incansable, que además, pues, tenía la pedazo de mujer que tuvo, que le traspasaba todo y se lo llevaba a la taquicografía, ¿no?, de la época, porque la letra de Juan Ramón, pues, prácticamente solo la entendía hace novia. Entonces, están allí, en este, nosotros nos imaginamos, en este contexto, casi durante tres meses, esta Marga, que su hermana no está en casa, su madre no está en casa, su hermano pequeño está al cuidado de la sirvienta y ella comienza allí a entablar una relación que es de ida y vuelta, porque el matrimonio la coge y la quiere como una niña. De hecho, la madre le dice a Zenobia, Zenobia, te dejo a cargo de Marga. Y Zenobia, pues, encantada. De hecho, Zenobia, cuando había que hacer alguna cosa, se ofrecía para llevarlas en coche, para ir a buscar algún médico más especializado y demás. Y en estos tres meses, donde surge este amor platónico. ¿Qué ocurre? Que cuando Marga empieza a ver que su padre está a punto de salir del hospital, que empieza a ver una mejoría mayor, ya en su diario la cosa se precipita, porque el padre, en primer lugar, no quería que ella estuviera esculpiendo, no quería que se dedicara a la ilustración. Ya los padres, yo creo que, en cierta manera, ya no querían tanto que estuviera con Juan Ramo y con Zenobia, porque la veían también, que apenas, con la excusa de que estaban enfrente, claro, pero apenas iba luego a visitar al padre. Pasaba un ratillo, estaba allí y todo el día metía. Entonces, algo pasó, ¿no? Que yo, cuando estaba investigando, tengo aquí mi chuleta, me hacía una pregunta que decía, pero, ¿por qué, no? Este suicidio no pudo evitarse, nadie se dio cuenta. O sea, esa madre con ese vínculo no se dio cuenta de que su hija estaba cogiendo un derrotero, esa hermana, aunque estuviera fuera, sus amistades, Zenobia y el propio Juan Ramón, ¿no se dio cuenta? Entonces, estas interrogantes yo las despliego, ¿no? Y hay un momento en el que llego a una conclusión y es como, claro, ella estaba muy sola, ella se sintió muy sola y no sabía, era una persona que le costaba expansionarse con los demás y abrirse y no sabía con quién hacerlo realmente. Y la noche antes del suicidio, esa mañana, todo se precipita porque los padres llaman, la madre llama desde la clínica, hace novia y le dicen que ya le van a dar el alta, que al día siguiente le dan el alta que si los puede recoger y llevarlos a casa con el coche. Entonces, cuando Marga escucha esto, precipita por completo su muerte, porque yo creo que ella se imaginó que su padre entraba y su madre de nuevo en su casa y ella decía, claro, ella ya no iba a poder estar en casa de Juan Ramón, de Zenobia, con Juan Ramón. Ella dice, él no me quiere, ¿no? Y si él no me quiere, yo, o sea, si yo no estoy con él, ya está, no estoy, no estoy, estoy en la muerte y desde la muerte llegaré a él, ¿no? Entonces, claro, esto con 24 años también es una cosa, es verdad que esta generación bebe mucho del romanticismo y de hecho ella con una de sus amigas, con Ernestina de Champurcin, que es otra de las consideradas de las sin sombrero, decían que fantaseaban y hablaban acerca de cómo suicidarse y que unas semanas antes pues habían hablado precisamente de este hecho y Ernestina le había dicho, ah, pues yo ya sé cómo lo voy a hacer, voy a hacer esto, aquello, tal, y Marga le había dicho a su amiga, yo también sé cómo lo voy a hacer, pero no te lo voy a contar, lo sabrás cuando lo haga. Y claro, cuando sucedió la amiga decía que no se podía imaginar que verdaderamente aquello fuera a trascender, ¿no? Y de hecho hay un registro en el que Juan Ramón llama a Consuelo, a la hermana, y le dice que está preocupado con Marga, que la ve que que se preocupa, que están siempre pensando en la muerte, que los dibujos últimos que está haciendo, que... Y la hermana le dice que, bueno, que eso es como una manera de llamar a la atención, ¿no? Que tiene su hermana y que tampoco echa el de excesiva cuenta. ¿Qué ocurre? Que en esa... Ante esta noticia, Marga hace las que yo llamo sus tres últimas llamadas, ¿no? Que ninguna fueron atendidas. Llamó a su madre y su madre no la localizó en la clínica, estaba atendiendo papeles o estaba con el padre y no la localizó. Llamó a su hermana, su hermana le dijo que no la podía atender en ese momento, que estaba ocupándose de los niños, que la llamaba más tarde, y llamó a Zenobia pidiéndole verla, que si la podía ver. Y Zenobia, pues estaba muy ocupada esa mañana, le dijo lo mismo, mira, Marga, no puedo, mañana por la tarde nos vemos, que además voy a ir a recoger a tus padres de la clínica, cuando yo llegue a tu casa, tú estarás allí para recibir a tus padres, allí nos vemos. Entonces, ante esas tres negativas, para mí esto fue como decir, este es el incidente, esto es el desencadenante que ya hace que ella verdaderamente dé el paso, ¿no? Ante todo esto. Yo hablaba con su sobrina, con la sobrina de Marga, que además el año pasado por estas fechas estuve en Madrid en una presentación y vino la mujer y la conocí en persona, una mujer ya mayor, ochenta y tantos años de edad, y le pude agradecer en persona toda la información que habíamos cruzado y demás. Y ella cuando yo hablaba me miraba como diciendo, yo estas cosas no las sabía y no me las imaginaba, porque mi familia, o sea, yo que llevo su nombre, ella que se llama Marga también, Marga Clark, o sea, yo que llevaba el nombre de mi tía, no sabía ni siquiera de su existencia, porque en mi familia no se hablaba de ella. Mi padre jamás me habló de su hermana. Y cuando yo descubrí a mi tía, lo primero que descubrí que me llamó la atención fue un autorretrato, parecía, por como lo había dibujado, siempre con las manos hacia arriba, de estos dibujos que ella hacía, pues las manos hacia arriba representan la muerte. Y era un retrato de ella tumbada en el suelo, con las manos hacia arriba, lánguida, en el que de las manos y de las muñecas brotaban rosas. Yo siempre que vengo traigo una rosa, porque en cierta manera creo que ella se representaba con la rosa y me gusta manejarla así como que me acompañe. Y decía, cuando la sobrina vio este dibujo, se dio cuenta que por detrás solamente ponía Juan Ramón. Y aunque ella lo descubrió, aquel detalle, siendo igual una adolescente, claro, solo ponía Juan Ramón. No tenía ni idea ni qué es Juan Ramón, ni nada. Y ella pensó, bueno, pues sería alguien a quien se lo dedicó. Cuando esta sobrina está en Nueva York y se publica por primera vez, no en el ABC que yo leí en el año 2016, sino por primera vez se publica en el 1997, también en el ABC en el Cultural, un reportaje que habla de la aparición de este diario, a la sobrina que está en Nueva York estudiando casi le da un patatú, porque no tenía ni idea de todo lo que le llama a su familia. Ya había muerto su tía, la hermana de Marga, solo vivía su padre, su padre no quiere hablar del tema, son los sus primos los que empiezan a contar alguna cosa, pero la familia no quiere saber nada. ¿Qué ocurre en 1997? Que me he ido bastante para atrás. En este momento es la primera vez que el diario había llegado a las manos de la casa de Juan Ramón, como he explicado antes, y ellos consideran que va siendo hora de que la familia de Marga conozca el motivo. Habían hecho unas avanzadillas, habían ido a hablar con la hermana que aún vivía, pero era muy mayor, con Consuelo, y verdaderamente habían descubierto que es que las propias familias no sabían nada de la muerte de Marga. Entonces, consideran que ese diario la familia tiene que tenerlo también. Cuando se lo enseñan a la familia, además de darles una copia, le piden el permiso para publicarlo y le dicen que no, que no lo van a publicar. Y por eso no es hasta el 2016 que no lo publican porque tuvieron que esperar todos los derechos tras la defunción de Marga para poderlos publicar. Yo hablé con la heredera de la parte de Juan Ramón, me decía la mujer, mira, yo te ayudo y te doy toda la información que esté en mis manos y te respondo a tus preguntas y demás. Dice, pero para mí esta historia era muy importante sacarla porque mi tío en vida, Juan Ramón, insistió muchísimo en que se recuperara esa carpeta. Había dejado un índice porque le quería hacer un homenaje a Marga y en cómo debían de publicarse ese texto. Le había escrito él unas poesías, Zenobia, prosa, habían ido recogiendo fotografías de sus esculturas, de sus dibujos, entonces era como que se lo debían. Dice, mi libro, mi tío quería que esto sucediera así, dice, pero a mí me ha dado unos quebraderos de cabeza increíbles, he sido denunciada, he sido atacada públicamente, dice, y yo la verdad que a día de hoy contesto porque es mi labor, pero no quiero involucrarme mucho más porque la familia de Marga me ha dado mucho disgusto con esto. Entonces yo decía, madre mía, pero o sea, hasta tu propia familia te olvida. Claro, ¿qué ocurre? Que esta familia, además de ser una familia así, burguesa, bien posicionada, que le facilita una educación progresista a sus hijas y demás, eran altamente conservadores y católicos. Entonces, claro, el suicidio, lógicamente, en la época, vamos, hoy en día lo sigue siendo, ¿no? Pero el suicidio en aquella época era la destrucción de la familia prácticamente y de hecho el padre fallece dos años después y la madre al poco tiempo después. O sea, aquellos hijos, además, quedan huérfanos, ¿no? Entonces, como una tragedia encadenada que yo creo que el hermano pequeño, que era el padre de la sobrina que está viva, claro, no quiere desenterrar absolutamente nada, ¿no? Y yo en esto decía, pues que esto es muy importante que se sepa y es muy importante hablar también de los suicidios porque nos parece y nos suena lejano, pero no hace tanto leí una noticia que el suicidio es la principal causa de muerte en los jóvenes, ¿no? Y que hay chavales con 15 años que están tomando antidepresivos, ¿no? Y tú dices, bueno, pero esto tiene que, este tema, este tabú tiene que abrirse, ¿no? Porque al final muchas veces lo que sucede es que efectivamente se da un contexto de absoluta soledad o de que esas personas se sienten en una absoluta soledad sin verdaderamente echarlos, ¿no? Y se puede prevenir, porque seguramente, Marga, si alguien de esas tres llamadas lo hubiera atendido, si Juan Ramón a lo mejor o no, ya lo valoraréis vosotros si verdaderamente luego lo queréis leer, entra en juego en esta erótica del poder, ¿no? Porque este tipo de enamoramiento, Juan Ramón tenía 50 años, ya tenía 24, ¿no? Siempre es un poco este peso del poderoso, del famoso, del tal y la jovencita, ¿no? Pero hasta qué punto el adulto no tiene responsabilidad sobre lo que está sucediendo. Es verdaderamente desconocido, ¿no? Yo no juzgo, ¿eh? En el libro, de hecho, llevo un prólogo de David Montero, de un dramaturgo andaluz que está en auge y él lo dice como, no me gusta como me describe la entrada porque dice como que lo planeo, ¿no? Yo planeo todas las preguntas, planeo el marco de actuación, pero que cada cual haga su juicio, ¿no? De hecho, la sobrina de Juan Ramón me decía, jo, es que, claro, imagínate, se hace novia si se cuestionó o no lo que había pasado ahí. Y es que además, Marga, antes de matarse, como todos los suicidas, pues dejan una carta de despedida. Y la prensa de la época se hizo eco de esta noticia porque, claro, la prensa rosa ha existido desde siempre, esto no es nuevo. Ahora lo que pasa es que tenemos un salseo impresionante en todos lados y ya se ha desvirtuado por completo la comunicación, ¿no? Pero en aquel momento la prensa de la época saca una noticia muy espléndida. Señorita de bien, se pega un tiro en un hotelito de las rozas. La Guardia Civil recoge una carta de sus padres en el que le pide perdón y les explica que, por favor, que no la juzguen porque no ha hecho nada malo. Y solo hablan de la carta hacia sus padres. Pero en el diario que está publicado aparecen tres cartas, una que va dirigida a sus padres, otra que va dirigida a su hermana y otra que va dirigida a Zenobia. Solo en la de Zenobia explica verdaderamente por qué se suicida y le pide perdón. Y dice, perdóname, amiga mía, porque me he enamorado sin querer de tu marido. Yo me querría casar con él, yo si él me hubiera dado la más mínima posibilidad me hubiera ido y te hubiera traicionado. Pero como no ha sido así, me marcho, ¿no? Un poco. Entonces, en esos medios, en esos recortes de prensa que luego investigando, estuve en varias hemerotecas de la época pidiendo estos recortes por ver si en alguno se mencionaba la otra carta, no aparecen en ninguno las otras cartas. Y yo a la sobrina de Marga le pregunté si ella había descubierto en su familia la carta que había sido dirigida hacia su tía. Y me dijo que no. Le pedí si le podía preguntar a sus primos, les estuvo preguntando y nadie sabía acerca de esta carta, ¿no? Entonces, claro, a mí aquello me resultaba muy sospechoso. Sí sabía que Zenobia había llegado a leer el diario, porque hay una nota, queda una nota registrada de Juan Ramón, no se sabe en qué momento, pero en el que le dice, Zenobia, quiero que leas esto, por favor, cuando lo leas no cambies tu opinión sobre Marga, ¿no? Entonces, ante esto yo me hice la pregunta de si verdaderamente esas cartas habían llegado a sus destinatarios, porque no se entendía cómo luego la relación, es verdad que la relación del matrimonio con Consuelo se deteriora, pero es que Consuelo cae en una, la hermana cae en una profunda depresión cuando su hermana se suicida, lo que os he contado, que los padres fallecen en cuestión de dos años, fallecen los dos. Entonces, toda la familia queda ahí en un momento tan trágico que la relación con el matrimonio se va enfriando, viene la guerra civil y eso pues aún más lo enfría. Pero yo me pregunto, digo, pero ¿y la de Zenobia? ¿Quién cogió entonces esas cartas? Porque si las cartas están publicadas en el diario, es que las cartas como tales existen en el original. Y entonces, en el registro del diario de este íntimo amigo de Juan Ramón, que va grabando y escribiendo sobre las conversaciones que ellos van teniendo, cuenta cómo Juan Ramón fue la última persona que estuvo con Marga en vida, porque se pegó un tiro pero no se mató en el acto. Entonces, cuando ella le pidió al taxista que esperara en la puerta, se pegó un tiro, su familia, la que trabajaba en el hotelito, lo descubrió, ya llamaron a los padres de Marga, los padres de Marga llamaron a Juan Ramón y a Zenobia porque al principio no la encontraban, ya todo el mundo se movilizó y se fueron corriendo hacia Las Rozas. Cuando llegaron a Las Rozas, que estaban en aquel hospital de una aldea, porque en aquel momento no era ni siquiera la población que hoy en día, lógicamente, estaba allí muy mal lograda. Y entonces, Zenobia, ellos que tenían grandes amigos, salió corriendo con su coche a buscar a un doctor bueno de la época por ver si podía salvarle la vida a Marga. Los padres estaban hechos polvo, estaban fuera, entonces el último que queda con Marga y la última persona que ve a Marga con vida es Juan Ramón. Y esto lo recoge su amigo porque Juan Ramón se lo cuenta, ¿no? Y entonces, claro, en este momento digo, qué curioso, o sea, la carta de los padres sí la tienen los padres porque la prensa lo sabe, con lo cual han hablado con los padres o con la Guardia Civil. Y las otras dos cartas, y entonces yo en ese momento de repente digo, si Juan Ramón fue el último que estaba con Marga, ¿no será que esas cartas llegaron a Juan Ramón? Bien cuando falleció, los enfermeros, con las pocas cosas que Marga tenía encima, se las dieron a él, él entonces las leyó y al leer las ocultó. Y a partir de ahí ya me volví loca, digo, wow, aquí es que claro, esto es muy fuerte. Cuando Juan Ramón pasa unos días y verdaderamente echa mano del diario que Marga le ha dejado y lo lee, hay un giro en este diario que su amigo está haciendo de las conversaciones que tiene con él y hay un día, que son como tres días después de que suceda, en el que dice y describe cuánto de triste y pesadumbroso ha encontrado ese día Juan Ramón. Entonces yo digo, ¿ha leído el diario? Cuando han pasado tres días, dos días, tres días, entierros, etcétera, él lo ha leído, tiene las cartas en su poder y él mismo es el primero que decide que ese diario no salga de ahí. Porque claro, ahora yo me pregunto, digo, ¿qué haríamos en un caso así, no? Si somos además una persona conocida y de renombre, ¿qué haces con este diario? Pero claro, no solo estaba él, estaba hace novia. Y Juan Ramón, como ya en toda la historia se sabe, es una persona muy abocada a la depresión, muy sensible, él no toleraba prácticamente este tipo de situaciones. Digo, Juan Ramón, claro, sabemos que le dejó a hace novia que leyera el diario, pero yo digo, yo creo que se lo dejó leer pronto, porque él no podría soportar este peso de la culpa, aquí hay muchísima culpa, ¿no? En esta historia y esa culpa había que también como que liberarla, ¿no? Entonces, sobre todo esto, yo planteo una situación, una historia que va pues desde la parte de… coge el núcleo al diario y habla desde la parte de las herederas, a la parte central de la historia del triángulo de Juan Ramón, Zenobia y Marga en sus últimas horas de vida, y una parte final que es prácticamente una salida de cuando el diario es robado y como se enteran Juan Ramón y Zenobia, ¿no? Estando en Nueva York, ya exiliado. Entonces, a mí me encantaría leeros un trocito, chiquitito, no os voy a hacer spoiler, pero es para que os entregan a leerlos. Y a ver que lo voy a señalar. Está todo blanco, tan puro, siento un ligero frío que me entra por los ojos, manos, boca, me cuesta pestañear. Mamá me susurra al oído, espérame en el cielo, Marga. ¿Cuánto me cuidas, mamá? ¿Dónde estabas? Mamaita, abrázame, llévame en ti un poco más. Consuelo, no llores, hermana. Sé que te ha cogido por sorpresa, pero perdóname, Cuencelín, no podía ser feliz y no quería no serlo, pero estaba tan triste y cuando se está muy triste y lo triste no tiene arreglo, no se expansiona una. Siento algo fluido que brota en mi interior y me rebosa. Creen, juzgan, piensan. Estoy cansada y me importa tan poco todo eso a mí. Me siento tranquila, en paz. Se me cierran los párpados, como cuando de pequeñas giras y giras y la vista se te nubla hasta hacerte caer. Papá, no os imaginéis que he hecho nada mal. Y aunque no os parezca verdad, de verdad, os quiero muchísimo. Arrópame. ¿Sudas? Un beso. Hay mucho silencio. Creo que he dejado de oír. Lo blanco es tan blanco que casi se convierte en transparente. Veo algo negro, cercano, familiar. Tus ojos. Has llegado. Estás aquí, sublime. ¿Qué siento en mi mano? Tu calidez me recorre por el cuerpo, por primera vez, por última vez. Por fin, solo para mí. Me siento feliz con un único instante de los pocos que he estado a tu lado. Estoy pagada. Salado. Tus lágrimas me mojan mis labios, sabrosas. Y sonrío porque puedo probarte. Lo bueno, lo guapo, lo alegre, lo pleno, lo azul. Un poco de ti dentro de mí. Tengo mucha sed. Casarme, irme contigo, lo que fuera. Estoy delirando. Como tú quisieras, sintiendo que me querías. Se apaga la luz. Agonía gloriosa. No me abandones todavía, ¿no? Déjame oír latirte en tu pecho el corazón y un poco también la plata de tu voz. Tu voz. Oscuridad. Este es un trocito. Gracias. Esto es una partecita de la historia y me gusta mucho compartirla con vosotros porque, bueno, todo el mundo me pregunta, ¿no? Este es el primer texto que tengo publicado pero no es el primero que escribo. El resto de textos que he escrito de literatura dramática siempre han sido llevados a la escena y han recorrido los escenarios nacionales, internacionales, en otros momentos prepandemia, ¿no? Y ahora, pues, muchas personas me preguntan, bueno, pero la literatura dramática, su fin último es llevarla al teatro, ¿no? Es lo bonito que tiene. Una novela, pues, se sabe un ensayo, se escribe y su objetivo es terminar en un libro, aunque hoy en día, pues, se llevan a guiones, se llevan al cine, adaptaciones, ¿no? Pero la literatura dramática se escribe y su objetivo final es llevarla a un escenario, aunque no siempre sucede. No se debe volver a la sociedad, no se debe volver a la iglesia. Hombre, eso sería, pisar ese teatro para mí sería, vamos, no te puedo decir lo que significaría personalmente en la historia de mi familia que yo pisara algún día el teatro de verdad de Nerva, ¿no? No lo sabemos, ¿no? La producción es, la producción escénica necesita muchos apoyos, a ver si la Junta Andalucía sigue apoyando el proyecto, pero sí que es verdad que he descubierto un gran placer en lo que era en sí el formato del libro, porque me está dando un recorrido y una visibilidad muy curiosa, ¿no? Y completamente distinta a toda la que traía de mi trayectoria previa, ¿no? Y es cierto que ahora que estoy más motivada y planteándome volver a escribir una tercera parte de todo esto. El año pasado cuando estuve en Madrid me presentó un compañero que trabaja en el Teatro de la Abadía, bastante importante, me decía, bueno, con la primera parte que tiene sobre el matrimonio, esta centrada, dice, esto es una triología, ¿no? Tendrás que cerrarlo, ¿no? Y ahí estoy dándole vueltas a si realmente cierro la última etapa del matrimonio en su etapa de Puerto Rico, porque seguramente cuando abra esa caja aparecerá otro cúmulo de secretos o de situaciones desconocidas, ¿no? Pero sí que es verdad que la literatura dramática, porque se dice que es literatura, no es teatro hasta que no está encima del escenario, tiene siempre una doble lectura. Entonces, yo hoy os he contado todo el contexto sobre el que he trabajado y toda la historia para que lo conozcáis desde dentro, pero sí es verdad que el teatro en el libro, en la literatura, se tiene que leer un par de veces o tres y hay que pararse en los silencios, porque el teatro está lleno de silencios que esconden lo verdaderamente importante que callan los personajes, ¿no? Entonces, cuando os asoméis a la lectura, os invito a que hagáis esas pausas y a que volváis en una segunda e incluso en una tercera de lectura a descubrir nuevas cosas, ¿no? Porque yo estos días, ayer estuve en la Feria del Libro en Alcoya y hoy aquí, claro, he tenido que volver un poco atrás y rescatar, abrir mis cajones y decir, un momento, un momento, tengo que refrescar todas las cosas que fui investigando porque es tal la cantidad de información que tenía que siempre hago como una pequeña selección. Y al hacer eso yo misma he ido leyendo mis notas o leyendo nuevos párrafos de los libros que ya había consultado y de las fuentes que tenía y he empezado a encontrarme otra serie de preguntas, ¿no? Que he dicho, madre mía, esto yo no me di cuenta ahora. Y, por ejemplo, lo quiero compartir, leí de este diario de su amigo, de Juan Guerrero, hay un momento en el que él deja unos puntos suspensivos, después de decir que había encontrado ese día muy triste a su amigo y demás, dice, ¿qué extraña relación es la que habrá tenido mi amigo Juan Ramón con esta tal marga? Punto suspensivo. Y yo digo, ¡guau! Perdón. Cuando lo leí el otro día, digo, ¿será que hubo una confesión entre los amigos? Entonces, me abría ahí una incógnita porque digo, claro, por eso cuando este hombre luego recoge el diario, después de que se ha robado, lo mantiene, no lo envía jamás, porque, claro, tenía mucho miedo de que ese diario pudiera ser interceptado, pues ya se sabía, ¿no? Que el correo se abría y más si iba dirigido a unas personas que estaban exiliadas durante el régimen. Entonces, era como, ¿cómo iba a dejar salir ese diario, no? Por encima de su cadáver, que fue así, él no lo entregó, ¿no? Y digo, claro, él conocía el diario, pero él conoció de primera mano y de viva voz, verdaderamente, las palabras de Juan Ramón sobre Marga y si algo había sucedido, ¿no? Yo quiero abriros un paradigma de, ¿no? Quiero abriros aquí la posibilidad de preguntas y de debatir, ¿no? Sobre lo que os he contado, sobre lo que tuviera ido información. Ha sido una maravillosa historia, Marta, sobre todo para todos los oyentes. Es verdad que ninguno conocíamos un oyente de Marga y por lo menos a mí me ha parecido magnífica y nos ha tenido estante durante todo el tiempo que está explicando esta historia.